Y nos vamos con las rutas de nuestro Perú profundo Siempre con misterios, Tupo Bamba Por allá con mi botella Borracho en las jardinas Otro desprecio estoy tomando Poco más vino de mi vida Otro desprecio estoy tomando Anda huelina de mi vida Si por pobre me desprecias Buscar rico quien te quiera Pasionescita, pasiones Representen prendanquilla Porque todos con la muerte Tendremos que ser iguales Y por el empolio comercial de la Marra Saludamos a nuestro amigo Edwin Castro, familia Para llegar a mi casa Tengo que pasar por tu puerta Ya no me mires, ya no me llames Ahora que tengo un amor nuevo Ya no me mires, ya no me llames Ahora que tengo un amor nuevo Recuerda negrita que te quise mucho Tarde o temprano pagarás tu culpa Recuerda negrita que te quise mucho Tarde o temprano pagarás tu culpa Recuerda cariño que te quise mucho Tarde o temprano pagarás tu culpa Recuerda cariño que te quise mucho Tarde o temprano pagarás tu culpa Tarde o temprano pagarás tu culpa Tarde o temprano pagarás tu culpa Recuerda cariño que te quise mucho Tarde o temprano pagarás tu culpa Recuerda cariño que te quise mucho Tarde o temprano pagarás tu culpa